Leonardo Silva Revisorio 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 Fotos, videos, información, gente que va, gente que viene, autos, aviones, el clima cambiando, ruido, mucho, chismes, películas, series, noticias, guerras, incendios, podcast... Y podría seguir. El mundo da vueltas todo el tiempo, alrededor del sol, sobre sí mismo, y se mueve junto con el sistema solar por la galaxia que está constantemente expandiéndose. Nosotros, como sus dignos habitantes, tampoco nos quedamos atrás y somos, casi siempre, los protagonistas de los sucesos que mencioné. Vamos a mil por hora. Tenemos proyectos que terminar, metas que alcanzar, expectativas que cumplir. Cuando tenía 13, vi muy marcada una especie de ola ambientalista que azotó a la gente de mi edad. Veíamos publicaciones del tema en todos lados, las compartíamos, seguíamos a cuentas que hablaban al respecto y demás. Lo que estábamos viendo realmente nos preocupaba. Y además de compartir historias y publicaciones, tomábamos acción. Pero en un punto, este efecto, que era el que nos producían las imágenes y la información, dejó de funcionar. Nos acostumbramos a ver incendios, pilas de basura, océanos contaminados. Pasamos a ver todo esto como un otro más. Dejamos de actuar porque lo normalizamos. Tiempo después, ese mismo año, vi un video que hablaba acerca de cómo estar constantemente expuestos a estímulos como la información, nos vuelve indiferentes. Y ahí, todo me hizo clic. Entendí que eso era lo que nos estaba pasando. De la nada, todos éramos indiferentes ante un tema que, hace unos meses, era todo para nosotros. Dejamos de actuar porque lo normalizamos. Así también, nos volvemos indiferentes ante problemáticas sociales, la gente que queremos, y hasta la vida misma. Estamos en piloto automático. Porque este mundo tan loco y lindo en el que vivimos, suele ir tan, tan, pero tan rápido, que nos olvidamos de involucrarnos y de ver al otro. Así también, nos volvemos indiferentes ante problemáticas sociales, la gente que queremos, y hasta la vida misma. Yo intento involucrarme y dejarse al diferente en distintas situaciones. Desde decirle saludo a un desconocido en la sala de espera a un consultorio, hasta pasarle la tarea a un compañero o responderle cuando preguntó algo por el grupo y todos lo ignoraron. También intento informarme sobre problemáticas sociales o cosas que pasan en el mundo. No para salir corriendo a actuar, sino para poder tomar perspectiva y entender mejor en qué puedo contribuir sin dejar de mirar para los costados. me di cuenta de que estamos constantemente eligiendo, pero en automático no soy yo la que elige, otros decían por mí. Pero yo, para ver esto, necesité parar. Pero, ¿cómo es parar? Así como a veces paramos el auto en un semáforo o la rutina porque necesitamos un descanso, a veces es necesario frenar para poder ver absolutamente todo desde otro lado. Parar a mí me permitió conectar con mis valores y elegir distinto. Y créanme que no fue una tarea fácil. Bombardeados por ideas, conceptos, imágenes de cómo deberíamos verlos, de quiénes deberíamos ser, de qué deberíamos decir y de cómo deberíamos actuar, desactivar el modo automático me gustó mucho. Pero, si no paramos, si no hacemos una pausa, terminamos perdiendo lo más importante, nuestra humanidad y a nosotros mismos. Y sí, sé que a veces parece que no hay tiempo para parar. Parece que detenernos es demasiado tiempo perdido porque estamos muy a las corridas. Pero, cuando estamos tan a las corridas y estamos tan acostumbrados a hacer esto, terminamos perdiéndonos. nosotros, así como estamos tan a mil, también tenemos que elegir parar. Estamos tan acostumbrados a estos que pararnos crea ansiedad, nos da miedo y nos pone nerviosos. Porque es mucho más fácil, está en automático, que hacer una pausa y conectar conmigo mismo y con los demás. Nos preocupa demasiado el dejar de avanzar. Pero, ¿les cuento un secreto? Parar también significa avanzar. Y, muchas veces, frenar para seguir con una mente más clara es mucho más productivo que avanzar ciegamente. A mí me pasa que siento que tengo mucho para decir y poco tiempo. Entonces, hablo en 2X. Pero cuando lo hago, nadie me entiende. Me piden que hable más lento, que module, que lo repita en una X, como diría mi profesora. Cuando me piden esto, me doy cuenta de que yo, en mi modo automático, hablo y pienso demasiado rápido. Y imagínense, si mi boca va a 100 por hora, mi cabeza va a mil. Entonces, me toca parar, como sacudirme todo el apuro con el que venía y hablar más lento, para así estar en sintonía con mi interlocutor. Parar, hacer un chequeo y seguir. Para poder involucrarnos y conectar realmente, necesitamos, primero, parar el mundo de nuestras cabezas y recordar quiénes somos. A mí, parar, me permitió recordar quién soy y cuál es mi esencia. Me permitió conectarme con los demás, involucrarme desde un lugar más genuino. para mí, eso es lo que lleva al cambio real. Porque, imagínense, intentar involucrarnos en todo, todo el tiempo y en todo el lugar es imposible y desgastante. Entonces, si nosotros paramos y nos involucramos realmente desde esa cercanía, podemos ayudar a otros a parar el mundo en sus cabezas y así juntos hacer que el mundo real vuelva a funcionar. Y no, no hablo de salir e intentar salvar el mundo. Yo creo que el mundo no necesita ser salvado. Necesita humanos, más humanos y menos automáticos. Necesita que no seamos indiferentes ni en lo más chico ni en lo más grande. A veces no es cómodo y no lo hacemos por esto, pero solo hay que animarnos a dejar nuestra huella. Si yo paro, puedo ayudar a otros a parar y juntos llegar a más. Porque a veces parar también es la manera más rápida de llegar hacia un mundo mejor. Sigamos parando para hacer de vos más vos y la humanidad más humana. Muchas gracias.